Justo cuando más pensé que un beso era imposible Dejé de ser invisible, porque me notaste tú Y era más probable que el sol nunca más saliera Que el reloj se detuviera, pero me notaste tú Y quién lo iba a pensar, que tú me escogieras Una noche cualquiera entre la multitud Solo verte bailar me vuelve pedazo Y hoy que te tengo en mis brazos Solo te pido que tú nunca te vayas Que yo quiero salir con vida Y aunque intentara olvidarte en mi boca no lo haría No me hagas daño que yo quiero salir con vida Porque tener que extrañarte sería una toxicidad Y mi boca no lo haría Estaban oscuros los cristales Dijiste que esta noche todo se vale Tú querías prender Y era yo el que tenía todos los materiales Me dijiste, baby, síguela, otra botella, pídela Quieres fumar y dale, baby, consíguela Eh, si tienes gata de pidera Tú estabas prendida y dije que me voy a caer contigo toda la noche No te soltaba perreándote Qué rico de los videitos de cuando tú estabas tocándote, bebé Sentabas en una acera con ganas de bajarme esta bellaquera Quédate con esa nea, no te quedes soltera Nunca te vayas que yo quiero salir con vida Y aunque intentara olvidarte Mi boca no lo haría No me hagas daño que yo quiero salir con vida Porque tener que extrañarte sería un acto suicida Mi boca no lo haría No me hagas daño que yo quiero salir con vida Sería un acto suicida Mi boca no lo haría Mi boca no te daría Mil besos no te iría No se despediría Mi boca no lo haría